Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a las buenas noticias del entretenimiento. Tal como les anuncié al inicio de la emisión, Santa Marta ya tiene reina. Recordemos lo que fue la noche de elección y coronación de la nueva reina del mar, que por cierto quedó en casa. Santa Marta amaneció con nueva reina de los mares, la soberana de la Samaria Elce Gutiérrez Abello, que con su carisma y su destreza en los Juegos Náuticos, cautivó a todos y así llevarse la corona. Le agradezco a todos los samarios, sobre todo a mi familia por el apoyo que siempre me brindaron, pues para mí siempre era muy emocionante salir a las competencias, salir al desfile y sentir el apoyo de Santa Marta entera, de todos los samarios, eso para mí me llenaba de energía, de emoción para seguir adelante. La velada contó con la presencia de cientos de bailarines y el cierre lo realizó la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz. En Santa Marta, Jader Fontalbo, las noticias. Del 25 al 28 de agosto se realizará Sabor Barranquilla 2011. Este fin de semana los barranquilleros, como abrebocas de este evento gastronómico, degustaron los platos más exquisitos en la calle del sabor. Como abrebocas de lo que será Sabor Barranquilla 2011, se llevó a cabo en la calle del sabor, un espacio para resaltar los valores culinarios del Caribe. Contará con la participación de chefs nacionales e internacionales, en donde se degustarán los platos más exquisitos. La idea es que la gente venga y pueda disfrutar de todos los platos típicos, de no solo la barranquilla, sino de la región. Espectacular, la gente está fascinada. Es espectacular, ojalá todos los años la hicieran y nos tengan pendientes nosotros con las comidas típicas. Prepárense para disfrutar de la mezcla de sabores, olores y saberes, fruto de las migraciones extranjeras presentes en el Caribe. Seguimos con más noticias del entretenimiento. Este fin de semana será el estreno de la película Los Fitufos, con la participación de la barranquillera Sofía Vergara. El público de todo el mundo está listo para un pitufín buen tiempo. Los pitufos hacen su primer viaje en tercera dimensión a la pantalla grande, en una película que mezcla las actuaciones con una comedia animada para toda la familia. El malvado hechicero Gargamel persigue a los diminutivos pitufos azules fuera de su aldea. Estos saltan de un mundo mágico al nuestro, llegando en medio del Central Park. Los pitufos deben encontrar cómo regresar a su aldea antes de ser atrapados por Gargamel. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Marco, muy buenas noches. Antes de despedir, vamos a mandarle un saludo muy especial a dos televidentes que están ahí en San Felipe, Eusebio y Genoveva, que están ahí muy pendientes viendo las noticias, cumpliendo un compromiso con la verdad. Un saludo muy especial de parte de su amigo Jonathan. Y no es más por hoy. Se nos vino el tiempo encima. Mañana estaremos aquí a las 6.30 de la tarde. Recuerde, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!